¿Qué sentido? ¿No los vi luchando como siempre? ¿Luchas equipo de Limón en alguna medida? ¿El técnico habla de actitudes de algunos jugadores? Bueno, la verdad es que tengo que respaldar el trabajo de mis compañeros porque estábamos ahí adentro y éramos los que nos cuidábamos cuenta de cuánto estaba dando cada quien y ya, no sé, tal vez de afuera no se veía por adentro estuvimos dándole, hubo tramos en que había que tener cuidado porque la liga tiene jugadores de mucha calidad y había que tener muchos cuidados también estaban lanzando muy buenas bolas lo único que puedo decir es que eso no termina aquí y más bien se pone más bonito para el domingo y siento que el equipo era a luchar con todo, con siempre y además está buscando Limón no tiene nada que perder, está claro jamás, sabíamos que de estar aquí, haber llegado aquí pues las opciones eran para los dos equipos pero yo sigo confiando, confiando en el equipo, confiando en el grupo, en el grupo técnico y la ocasión, que felicitarlos por la asistencia, igual a los de la liga pero sigo confiando en el trabajo que hemos venido realizando y sé que el equipo va a ir y va a vender cara a la eliminación es lo que piensa la gente, que vamos a ir a la escuela a hacer como dicen popularmente el pato en la fiesta están equivocados y pues vamos a ir con todo Hubo cuatro delanteros, pero no, tampoco no hubo mucha contundencia hubo mucha oportunidad de gol, ¿qué pasó con cuatro? a ti no imaginaba un Limón encima de la liga pero no, no fue así mucho, mucho táctico No, pues estábamos intentando hacer la presión no tan arriba no tan arriba, estábamos tratando de hacer que la liga pues arriesgara un poco por momentos Elías Palma tenía la bola y no lo presionábamos, pero cuando nos dimos cuenta que les costaba la presión intentamos salir pero tal vez no no hicimos la presión tan ordenada como habíamos acostumbrado y a la hora de tener el balón nos precipitábamos pero siento que el próximo domingo el equipo lo va a hacer de la mejor manera y va a ser lo suficiente para ir a buscar el partido